Hola, mi nombre es Margarida, vengo de Portugal, soy estudiante del Máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia y becaria en la Fundación CIDEAL y estuve esta semana en el curso de verano y me gustaría mucho agradecer a Fundación Carolina por la beca y por la oportunidad de estar aquí durante una semana compartiendo conocimientos, ideas y también amistades que espero llevar para mi vida. Gracias.